A ver, a ver, a ver, no, no, sigue laggeando cuando no mira a la nave, what the fuck? Bien, aquí vamos, infiéndete. Estaré en contacto cuando estén abogados. Bailesito, aquí representando a Latino Gang. ¡Ey! Ok. Inicial experimento. No los armaron y hay tropas por todos lados. Puede que los tengamos encima. ¡Oh, shit! Encontré la cámara de abducción que tienen las bombas. Lo sacaré de ahí en cuanto pase esta patrulla. ¡Vamos, coño! No hay leyesito aquí, coño, que lo vamos a hacer. Y ahora, no tenemos mucho tiempo. Vamos, coño. Vamos, coño. Creo que hay que hacer. Buscaré un camino entre las patrullas. Buscaré un camino entre las patrullas. Ok. Cuídense entre todos. Si los ven, estamos acabados. Cuando lleguen a la puerta de seguridad, esperen. ¡Oh, mira toda la gente! ¡Bien! Se fueron. Un momento. Estamos todos. Estamos todos, ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se los ven! ¡Pómenlo más rápido que puedan! ¡Oh, ese que adorador de verdad! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡Los vieron! ¡Sigan avanzando! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡Hostiles adelante! ¡Cuidado! ¡No, coño! ¡Los del serré! Bien, denme un minuto para pensar. Hay un tubo de transporte adelante. Podría funcionar. Un tubo de transporte adelante. Un tubo de transporte. Un tubo de transporte. Un tubo de transporte. ¡No, coño! ¡Ahí! Con ese tubo de transporte evitarán las patrullas. ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! No, coño! ¡No, coño! Creo que estamos a salvo. Por ahora. Este en alerta. Espera, espera. Debe haber otro tubo de transporte adelante. Otro tubo de transporte adelante. Creo que tendré que invertir el flujo de aire. Un momento. Voy a coger izquierda. Voy a coger izquierda. Pero no da igual llegando a mi modo camino. Oh, shit, what the fuck? Si, yo lo vi, yo lo vi. A ver. Bien, esperen. Solo tengo que... Bien, y luego... Y listo, salen los tubos. Esto los llevará a la cámara de abducción. ¡Oh, shit! Bien, las bombas están colocadas. A ver. ¡No, puño! Seguimos la guerra. Jajaja. 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 Tude bien. Cero, píjole. Prepararé las cosas por acá. Manténgan las mochilas cerca de las bombas. No, coño. Bien. Comenzaré la secuencia de activación. Comenzaré la secuencia de activación. Vamos a ver aquí si está ahí. Jajaja. Malón, ¿qué pasa? Se cortó la señal. ¡No, shit! Ya pensaré en algo. ¡No se mueran! Se mueren. Bueno, como que no hay sanidad. Eso es imposible. Pensamos que se había ido para siempre. La última vez casi destruyó la isla. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, shit. Veamos. Tenemos que sacar a esa cosa rápido y duro. Oh, mi nombre. Oh, shit. Están eliminando gente, hombre. Sus mochilas harán armas. Prepárense. Oh, shit. Elimino para allá de gente, loco. Ah, bueno, no me mato. A las ventanas. Tenemos que activar esas bombas. Ahora. Ok. A ver. A ver. Secuencia de activación correcta. A ver. Ya casi. Oh, coño. Y ya está. Ahora. A ver. Cumplieron con su parte. Ahora es mi turno. ¿Lo sacó? Estamos en una guerra donde nos superan formidablemente. No los llevaré a casa. No si existe la posibilidad de que esa cosa pueda volver a la isla. Cambio y fuera. Ojalá, coño. Que la destruya la isla. Que la destruya. ¿Qué diabos? ¿Qué es lo que está pasando con el cubo? Ven a subir el cubo, loco. Espérate. La bomba. Las bombas son esas, yo creo. Ojalá, coño. Venga que caiga, cubo. VAMOS VAMOS. POÑO. Esta gente no se dan cuenta, loco. Vamos, animales. ¡AHÉÉÉÉÉÉÉÉÉH Oh, xé, que vamo a sexuar ahora ¡Oh, xé, vamo a salir! ¡Suscríbete! Está todo burísimo, loco. A ver... ¡Oh, ese! ¡Eh, diablo! Pero está bien grandísimo, loco. ¡Oh! ¡What the fuck?! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, que se destró ya todo, coño! ¡Se destró ya todo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! La nave, la nave, que caí ahí mismo, que caí ahí mismo A ver, ¿qué pasa ahora? Continuará en temporada 8, temporada comienza en 12 horas Oh my God, ojalá, loco, ojalá, loco Oh, shit